¿Cómo conseguir las 8 frutas estelares de Stardew Valley? Una guía definitiva para conseguirlas todas. Hola mesgranjeros, soy escocés y hoy vamos a hablar de una de las frutas más raras y bailosas de Stardew Valley. Sin duda, las frutas estelares. Esta pequeña delicia no solo te da mucha energía, también aumenta tu salud y puede venderse a un buen precio. Pero conseguirlas, créanme, por experiencia personal les digo que no es tan comido. Por eso les traigo esta guía definitiva para que conseguirlas no sea tan tedioso y sea un poco más fácil para ustedes que están empezando o estén experimentados. Bueno, el primer tip que les daré para conseguirla es para principiantes. Bueno, principiantes y con un poco de suerte las consiguen fácil. La primera se puede conseguir en la feria de otoño de Stardew Valley. Si tienes suerte, puedes comprar una directamente en la feria durante tu primer año. Ve directo al puesto de comida. ¿No tuviste suerte en la feria? No te preocupes. En la sala de manualidades, el nivel 2 te permite crear una fruta estelar con solo 90 setas comunes. No te preocupes, cultiva hongos antes de empezar la feria y puedes que te la hagas fácilmente, aunque es un poco tedioso tantos hongos al principio del juego. Otra de las frutas estelares se consiguen pescando y cultivando. En el cofre del tesoro, en primavera o otoño, los días lluviosos son perfectos para la pesca. Lanza tu caña de fibra de vidrio y con algo de suerte encontrarás un cofre con una fruta estelar. Las posibilidades de que esto te pase son muy bajas, prácticamente nulas, pero es algo con suerte que puedes encontrar a la hora de pescar una fruta estelar en un cofre. No te preocupes. También el carro ambulante que se parquea al lado de Marni, donde venden sus cosas Marni, También te pueden vender una fruta rara, estas frutas las siembras en otoño, te demora todo el mes en crecer y una vez que la hayas desbloqueado, básicamente te dará gema de flor dulce, en cuanto se la den pueden ir a busca secreto, si están donde están, aquí arriba les estaré dejando donde encontrar el busca secreto y que hacer con el busca secreto, pero bueno, donde tengan estas frutas van al busca secreto, se las dan a las tatuas que nos vamos a encontrar allí, esta nos asegurará una fruta este año. ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Pregunta! ¿Ya tienes alguna fruta estelar? Comenta cuántas llevas, ahora vamos por las más difíciles. También en el centro comunitario, al completar la cámara de las frutas, te otorga 3 frutas estelares, un esfuerzo que vale totalmente la pena. Yo veo que también vale la pena suscribirte y dejarme un maravilloso like por ahí abajo, si es que estás entendiendo todo perfectamente, si es que el video te sirve y si se lo recomendarías a algún amigo, también dímelo en los comentarios. Otra manera de conseguir otra fruta estelar es en la mina. ¿En qué mina? En la de Pueblo Pelícano. Por supuesto, tienes que llegar al piso 100 y ahí en un cofre que te encontrarás, estará la fruta estelar con un maravilloso sabor a lo que te hayas dicho al principio. También en la cueva de Calavera, un verdadero sacudio para los más valientes, adéntrate en las cuevas, rompe rocas y busca cofres, pero cuidado con los peligros. En la cueva de Calavera nunca he encontrado yo una fruta estelar, pero si tienes suerte, a lo mejor algún día, Dios de tu lado, no soy religioso, pero bueno, un Dios de tu lado te la encuentras. Y ahora, la manera más difícil de encontrarte una fruta legendaria, esto es ya a nivel legendario para los avanzados de Sardis Valley, para los que más conocen Sardis Valley. Y se llama El secreto del grano de café. Encuentra un grano de café, plántalo en el santuario del gusano en la alcantarilla y riegalo por 10 días seguidos. Con paciencia y suerte, obtendrás una fruta estelar mutante. Bueno mis nenes, y estas son todas las formas de conseguir las 8 frutas estelares que te puede dar el juego. Espero que esta guía les haya sido útil. Recuerden que la perseverancia es la clave del éxito en Sardis Valley. Y también el dinero importa mucho con quien te cases. Y un tip que les dejo adicional. Si has llegado a esta parte del video, por favor, coméntamelo. Y el tip que les dejo adicional es que, si se casan, por ejemplo, yo me casé con Abigail, y después de los 8 corazones te casas, tienes 12 corazones que desbloqueas. Y cuando los desbloqueas, los 12.5 corazones que te puede dar Abigail o cualquier otra soltera o soltero de juego, después que los desbloqueas, te dan como el sequio una fruta estelares. Es otra manera bastante fácil, porque solamente le llevaría unos meses, a ver, llegar a este tipo de relación con una persona en Sardis Valley. Si no sabes que es regalarle a Sardis Valley o a Halley, te dejo otro videito por acá arriba, que puedes ir a ver ahora en cuanto termine este. Cuídense mucho, y nos vemos dentro de poco. Soy fan de este hombre, a... Y nos vemos dentro de poco.